Viernes, siempre es viernes en mi corazón Quiero regalar Mira el ánimo de viernes, mira el ánimo de viernes Comigo me siento morir Comigo me siento morir Cada vez que me entiendo Oh, 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 oh Oye, Gansa, ¿viste que Alex Santander está confirmado para un festival? Parece que para el Guaso del Mué Parece, creo, 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 no sé Es que no me metió a tu interés Parece que está confirmado, parece que ya se confirmó para el Mué Sí, hermoso Es como el ensayo de Viña Sí, qué bueno, Gansa Que homosexualice a todos los guasos, amiga Sí, y que cante su manifiesto Obvio Maricón del pueblo y todo Obvio ¿Dónde lo cantó? ¿Es en los Grammy? El Latin Grammy Ah, no, no sé Canto parece esa A mí me gusta Esto es una tormenta Esto es el fin A mí me gusta Otra víctima del siglo XX Oye, podríamos tener a Alex acá Siempre decimos y nunca nos traen a Alex Sí, por producción Ya, por... Yo siempre prefiero producción para todos lados Es que hay muchos productores Muchos productores Tenemos siete productores por lado Para cada una Claro ¿Podrán? Jamás Gansa, han pasado... Bueno, bienvenidos ¡Bienvenidos! 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 Es viernes Y ha pasado muchas cosas ¿No te hacen que embarques? Programa 440 Como... Como el de Guerra Y la bilirrubina que les sube Yo no cachaba esa cuestión de la bilirrubina Y como la bilirrubina Hay que tenerla siempre abajo, por Gansa ¿Cachai? La bilirrubina nunca tiene que estar tan arriba Porque si no... El hígado... Se puede llamar una de la cresta A la miércoles A la miércoles Gansa Javier Olivares será deportado de Egipto Tras estar detenido varios días Sí, estamos hablando de Javier Olivares Del Tremendo Choque Del Tremendo Choque El Tremendo Choque Yo no me hablaba Javier Olivares Como con su pelo ¿Cómo hablaba Javier Olivares? Me hablaba como peronuito Sí, es... Tremendo Choque No sé, estoy inventando Estoy inventando Ni me acuerdo Que lo único que me acuerdo Del Tremendo Choque Era de Amanda Amanda Sibeles Con su tatuaje de Mickey Mouse Muy, 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 muy... Muy de ella Muy de ella Y Gansa Y de Carambaché Carambaché El grupo Era como la copia barata De Portoseguro De H. Bahía Carambaché Carambaché Y después que Amanda Se fue para el otro lado Mecánito Es verdad, pero ella comenzó ahí Y Rogelio también Comenzó En Tremendo Choque, amiga No me acuerdo Rogelio La danza de los vampiros Empezó en Carambaché En Tremendo Choque En Tremendo Choque En Tremendo Choque Oye, que más ha pasado, amiga Es que... Estuvimos hablando del cáncer De mamá Sí Y el papá de Beyoncé Fue diagnosticado Está diagnosticado De cáncer de mamá Hay que ir a hacerse como exámenes también nosotros Sí Todo el mundo tiene que hacerse exámenes Y lo otro que pasó, amiga, en los titulares Es que para compensar el impacto que tienen en el medio ambiente en los celulares Deberíamos usarlo por 25 años ¿Seguidos? ¿Vivos? ¿Prendidos? No, 5 años Después lo dejaste de usarlo Después otros 5 años Y después lo dejaste de usarlo Hasta llegar a 25 ¿A qué edad tuviste tu primer celular? A los... Como... 19, 20 19, 20 años Sí, yo creo que... Yo estaba en la universidad Así como... ¿Me negué, ah? ¿Me negué a tener? No, yo era terrible Porque encima tenía un plan En ese tiempo eran planes... O sea, planes normales ¿Prepagos? No, yo no tenía prepagos ¡Eh, yeah! No, pues, amiga, yo tenía... Entonces me salía carísimo ¡Eh, yeah! Y me lo pagaban, ¿cachai? Y era como... Y claro, yo andaba en el duok, en clase No, sí, porque... No, ¿qué tal? A mí me pareció siempre tan... ¡Gedis! Fome hablar Unas cuentas terribles Yo prefiero el texting En ese tiempo me salió una cuenta 100 lucas De puro hablar Y en ese tiempo era mucha plata 100 lucas para el celular, ¿cachai? Pero, amiga, yo compraba prepago y le ponía bolsas de 500 mensajes ¡Qué rasca, amiga! No, sí, yo también Obviamente que lo hice Después pasé a prepago, ¿cachai? Cuando me cortaron la mano ¿Cuándo te tuviste que hacer cargo, tú? Sí, pues, Ganser Yo llamando al discamista y toda la bolada No, es que tú fuiste muy privilegiada No, Ganser Te dieron todo No, Ganser Te dieron todo en bandeja No me lo dieron todo, Ganser Yo no soy... No hablo desde mi lugar de privilegio De privilegio No, a mí me costó Y por eso estoy aquí, porque me costó Porque yo toqué muchas puertas Y muchas se me cerraron Hasta portones se me cerraron No es que el portón estaba abierto Pero cuando una puerta se abre Una puerta se cierra Una puerta se cierra Y ventanas también Sabelo Comencemos el programa, Ganser Aquí comienza ¿Y qué pasó? De día a viernes Abriendo puertas Derribando muros Así es, botando portones ¿Por qué no? Panderetas ¿Qué? ¿Qué? Funny floor ¿Nos могу estar en la hora? Mira no me voy? ¿Tú te ibas? Si bien Hay abiertas Es que Krishna es muy bien Pero yo nolly No me he pensado No me he pensado Touch me, kiss me, when you love me, when you kiss, when you love me, when you touch me, touch me, kiss me, when you love me. Touch me, kiss me, lick me. Ahora lift, mira, lift, 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 lift. Y giro. Echa ahí y uno arriba. Claro, o te tiráis para atrás y uno, como en el Arcángel. Había como en la discoteca de la señora que todas las guachas se tiran así como para atrás y están los bailarines. Y la cena es así. Si caen, como y la peluca cochueca. Un saludo a todo el elenco de Arcángel discoteca. Principalmente a Donna Morel tímida. Donna Morel tímida, también a la Amber McArthur. La Amber se quedó ya. Está ahí, Gans, está la Látigo también. La Liam McKenzie. Liam McKenzie también. Y si nos escapa alguna, por favor. Está la Rise I Love también creo. La Jademe Burek. Jademe Burek. ¿Cómo se llama? Fernanda Brown. Fernanda Brown. No, y también está Vanessa Carelli. Y de las antiguas, amiga, está la Ricky. Ya no está la Ricky. La Ricky solo... La Látigo igual es antigua, la Látigo. Pero no son de las antiguas antiguas. Y Casós. Ah, esa es la Látigo, pues la Casós. La Ricky, que era la Bania Fleming. Ya. La Tania Slayer. Todas esas. ¿Y cómo se llama el dueño de Arcángel? Que siempre yo me lo topo y... Oye, súper hermoso el dueño. La Gruesa. ¿Por qué? ¿Por qué La Gruesa? El... Marco Antonio. Marco Antonio parece que se llama. Marco Antonio. ¿O Antonio? Bueno. Marco Antonio le dicen La Gruesa. Besitos para toda la gente ya de la cuarta región en Arcángel. Que siempre cuando nosotros con mi ganza vamos nos va a tener regio. Nos va a tener estupe y papaya. Mucha papaya. Don Manuel, ¿cómo está? Bien. ¿Bien? Muy bien. Sí. A secas. Lo que pasa es que me preocupé con lo de Tremendo Choque. ¿Por qué? Y caramba, Che. ¿Ya? Con ustedes ahí, con el Che y el... ¿Por qué? Mucho Che en sus vidas. ¿Por qué? Sí. Bueno, yo me sabía las coreografías de Che. Y ahora me parece que son terribles y como cuando las ponen en alguna fiesta y todo, es como que, ah, Che, me voy. Como que ya no me prende la Che, ya es como que fome, como escucha las mismas canciones. No, ya no, ya no pasa. Ya pasó. ¿Qué está? Ay, en fin, Gaza, ya comencemos con las noticias. Ya, mira. Ya. En el ámbito judicial, un ruso demanda a Apple por convertirlo en gay. ¿Cómo? Ni que matuvo. Un ruso presentó una demanda contra Apple por daños morales argumentando que una aplicación para iPhone lo había convertido en homosexual. El demandante pidió ante un tribunal moscovita una indemnización de un millón de rublos, unos 15 mil dólares, tras un incidente en el verano boreal en que le fue entregada una criptomoneda llamada Gaycoin a través de una aplicación de smartphone en lugar de los bitcoins que había encargado. Su abogado, Zapistad Gusinieva, insistió ante la AFP en que el caso de su cliente de apellido Razumilov es grave y que sufrió daños. Razumilov cargó una aplicación para criptomonedas en Apple Store y recibió una transferencia de 69 gaycoins en lugar de los bitcoins que había solicitado y con un mensaje que no rezaba. No juzgues antes de probarlo. En efecto, pensé cómo podía juzgar algo sin probarlo, afirmó Razumilov en su demanda. Entonces decidí probar las relaciones homosexuales. Dos meses más tarde, trabé una relación íntima con alguien de mi mismo sexo y ahora no puedo dar marcha atrás, explicó. Tengo un novio estable y no sé cómo explicarles todo esto a mis padres. Mi vida ha cambiado para peor y no volverá nunca a ser normal, añadió. Manipulándome, Apple me empujó hacia la homosexualidad. Apple es responsable por sus programas de lo que ofrece, añadió, señalando que su cliente mantenía una relación estable con una woman. Del callao. Woman del callao. Y tiene mucho down. Tiene mucho tiempo. La gente para bajar los bitcoins y los gaycons tiene mucho tempo. Mucho tiempo. Tiene mucho down. Woman del callao. Oye, Gans, ¿qué es para tú? Este gallo, el Rusi Milov. Es como mucho, Gans, así como gay arrepentido. No existe que haya arrepentido. Para mí no existe que haya arrepentido. También estos guachos, así como que de repente se toman unos copetes, y al tiro empiezan, no te agachías, no tiene ojo, no tiene ojo. Y es como porque están... ¿Qué dijiste? Gans, sí, no lo dije entero porque es muy rasca. Es muy rasca. Fue lo suficientemente rasca para un programa de viernes y media. Pero hay gallos que sí, porque se toman unos copetes y al tiro empiezan a tirar los chirolazos. Y culpan al copete. Culpan al copete. El gusto de la gente de culpar a otros, a terceros, y no hacerse cargo. Y después se hacen las mirias. Así como, no, no. Ya, chao compadre. Nos vemos. Que te vaya bien, perro. Y te dan cosas, unos golpes. Oye. Es terrible. ¡Ay! Ya te ha callado eso sí, papá. Ya te ha callado. Que el Kiko me ha callado como de dos veces. ¿Cachai? Así me han dicho a mí. Y he comido dos, tres, cuatro, catorce. He quedado muy callado. Yo les digo... No, yo no voy a decir nada. Las imágenes van a hablar por sí solas. ¿Ves esa luz que está ahí? Es una cámara. No, Garza no hay que grabar a la gente sin su consentimiento. Yo he grabado hasta con la Xbox. ¿Con el Atari? Claro, no, con las cámaras de seguridad. Yo con todo grabo. Claro. Te juro, te juro. Oye, no, pero... Es que es que di que le esté echando la culpa a las Game Coins. Claro, debería agradecerle igual. Sí. Que está ahí. Y esto habla, si vamos más ya, hay que decir... De lo de salir del clóset. Ay, que yo estoy aburría. ¿Por qué? Aburría de que la gente tenga que salir de lugares oscuros. ¿Cachai? La gente debería ser nomás. Feliz. Como que el loco dice, mi vida ha cambiado para peor. He tenido que decirle a mis padres. Y son puras tonteras al final. ¿Con quién estaba hablando la otra vez? Que no me acuerdo quién era. Una guacha con mucha fe. No sé, quizás como que decía que todos los... Todas las personas, hombres, mujeres, heterosexuales y toda la cuestión, tienen porcentajes. ¿Cachai? Entonces como que un hombre podría llegar eventualmente a ser gay. Así como porque tiene un porcentaje de gay. ¿Cachai? Y es como... Es una guacha muy esperanzadora, con mucha fe de que ella quizás quiere que todo el mundo sea gay, ¿cachai? Pero yo creo que... Pero no, yo creo que no... O sea, de repente, claro, hay gente que puede tener como más agallas o como puede ser más valiente a probar. ¿Cachai? Como decir, puta, ¿sabéis qué? Yo de repente quiero probar y quiero darme cuenta si realmente soy o no soy. Hay un montón de estudios que dicen que las personas se definen como... como heterosexuales o bisexuales o homosexuales o homosexuales, es como la pubertad, ¿cachai? Como que hay un punto en que uno es así nomás. Claro. No sé. Fluido. Fluido. Amiga, me va a dar a hablar de este tema. ¿Por qué, amiga? Me agota, me agota. Está muy dañada, quizás. No, me agota, me agota, ¿cachai? No sé. Igual a mí, Gansa, tú sabes... Hay harto ojo. Hay harto hombro. Y nada, y suspiro, y aire. A mí igual me gusta mucho. Rellenando el tiempo. ¿Qué pasa? Es que... ¿Sabes qué mejor? No quiero hablar del tema. Porque me pone mal, me pone mal. A mí igual me gustan los que se atreven a probar, Gansa. Tú sabes que yo tengo mucho morbo. Atrévete a aceptarlo. Con los hombres, así como medios, como... Nuestro... Ay, tengo un hombre pequeño. Porque... Sana, sana, potito de rana. Si no sana... Ay, no vale. Si no sana hoy, sana la mañana. Amiga, se me están poniendo morado. Amiga, no te preocupes, yo soy bruja. Yo tengo antepasados de Salem. Entonces, yo te voy a escupir el dedo, ¿cachai? Y mi saliva es sanadora, ¿cachai? Es súper sanadora, ¿ya? A la cuenta de tres te voy a escupir el dedo. Y tú vas a sentir un pequeño picor. Ok. Primero un picor. Ok, dale. Después vas a sentir que te va a subir un calor desde las extremidades hasta la punta de la cabeza. Ok. Y después sana, ¿ya? Ok. Uno, dos, tres. Ay. ¿Qué sientes? Siento el picor que estoy haciendo por mi estrella y mía. Ay. ¿Viste? Si es rico el picor, es rico. Ay, amiga, estoy... Oh, se me puso súper rojo. Siento que me está llegando como por aquí. Ay, amiga. Está por aquí, está por aquí, está por aquí. Amiga, se te está poniendo morado la... Ay, amiga, me han ganado a mitad. Ay, amiga, parece que tiré otro escupo. Habrá que ver que no tenía que tirártelo. No, amiga, ¿sabéis qué voy a hacer? Lo voy a poner en este vaso con agua fría que me tienen de producción para que se me alivie. Amiga, no tienes nada. Pero con... Amiga, está sangrando. ¡Sangre! 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 Mira uno. Amiga. Hazme un close-up. Llámen a la Ash. Mira, esto es un accidente laboral. Llámen a la Ash. Igual se me derrechó con la camisa. Tenemos... Eh, moa. Tenís que reconocerlo, mira, moa. ¿Tenemos botiquín acá, Gansa, o no? ¡Ay! ¿Me veo? ¿No me veo? Sí, ahí se te ve. Se te ve una pintita roja. Como una que tenía ahí, como una que tenía ahí. Por eso vira al médico. Qué bueno, amiga. Por eso vira al médico. Hay que preocuparse de las pintitas rojas. A mí que más encima que fuimos a grabar un ojo de la Gansa y me dice, ¿Otra iría acá? Mira, de la Ash. ¡Ay! Acá me dice, ¿Otra? Mira. Sí. Hazme un close-up. Al dedo no mano a la cara. Hazme, mira. Ahí, mira. Ay, amiga, yo también tuve un accidente. ¿Te muestro? Ya. ¡Amiga! ¿Qué te hicieron? No, amiga, un sarpullido que me salió. Ay, amiga. ¿Eso es por qué te pasó? Porque fuiste a andar a caballo. A pelo. ¡Ay, qué dolor! Es que una vez en punta de tral... Ay, amiga, me duele caleta. En punta de tralca me... Y me dijeron, el... ¿Qué? Ay, Gansa, y tú también tenías otro accidente. Ay, yo estoy llena de... El parietal. Yo estoy toda amagullada, amiga. Bueno, andaba en punta de tralca en un retiro y nos fuimos a andar a caballo. Y el caballo tenía montura. Y me dijeron, eso es malcito. Y yo dije, ya, bueno. Y era como un paseo, ¿cachai? Y ya hemos estado muy propias, ¿cachai? En el caballito y todo. Y de repente mi caballo... No sé qué le pasó al caballo, amiga. Que se puso a correr, vuelta mona. Y yo, pero... Y mi mamá atrás, no, mi hijo. Y el caballo iba como camino a la carretera. Y llega como justo al principio y como que se pegó una frenada y yo crucé la carretera por el aire. Y queda en la Excalibur. O en la que la re... O en la que está ahí como en el tabo. No tengo idea. Una disco, bueno. Yo en Chillán ganza también. El palomo, que era un caballo blanco, ¿cachai? Y yo tenía... Habría tenido como 10 años, algo así. Y como que me suben, tampoco tenía montura. Y yo andaba con unos micro shorts, unos putty shorts. ¿Cachai? Y yo me subo al caballo y toda la cuestión. Y el guaso, que era como... ¿De un mué, eh? No, de Chillán, ¿cachai? Que pinchaba con una tía que yo tenía. ¿Con la tía Yanina? Se la comía en el gallinero. ¿Con la tía party? ¿La Yanina y la party? ¿No tenías más tía? Era la Nancy. Era la Nancy como por parte de papá. Y se comía la Nancy en el gallinero de Chillán. Y esto es verdad. ¿Cachai? Se la comía. Bueno, pero ¿y quién no? No jugamos. No estamos jugando. Y el guaso viene y le pega al caballo. ¡Pah! Y yo salgo... ¡Ah! Ganza. Mis pechos erguidos se movían así, cuático. Y me saqué la cresta, po. Me saqué la cresta. Y después, esta parte de la entrepierna con alergia. Roja. No podía ponerme nada. El Nuesni ni te dijo cómo estaba el Nuesni. Ya lo dijo... My name is Sebastian. ¿Qué dijo My name is Sebastian? Vamos a pelo a galopar. ¿Cómo era esa? ¿Cuál? A la pelo los peligros. La canción de los peligros. Somos hijos del peligro. Lo de los vientos. Vamos a pelo a galopar. Vamos a la siguiente noticia, amiga. En el ámbito de las donaciones, la denuncia de un médico que donó esperma hace 30 años y ahora tiene 17 hijos. ¿10? ¿Opuede? ¿Cuánto dura la esperma, amiga congelada? No sé. Para la reproducción. Un médico de... Es que fue en Oregon, Estados Unidos, demandó este miércoles a una clínica de fertilidad por incumplimiento de las garantías ofrecidas. Alega que su esperma donado se usó para engendrar al menos 17 hijos y no 5 como estaba pactado. Dos de los cuales se conocieron por una web de búsqueda ancestral. La demanda de 5,25 millones de dólares va contra el Hospital de Universidad de Salud y Ciencias de Oregon y fue presentada en el tribunal del condado de Molnoma del mismo estado. Además de expresar la poca ética con la que supuestamente se actuó, la querella alega la angustia emocional y moral que las acciones de esta organización siguen teniendo sobre el doctor y su familia. Bryce Cleary, de 50 años, donó su esperma en 1989 durante su primer año como estudiante de medicina cuando la clínica de fertilidad de la propia institución le solicitó a él y a otros compañeros ser donantes de espermas. Cleary envió su propio ADN a Ancestry.com por lo que se ha podido saber que su esperma donado se usó para engendrar al menos 17 niños y cree que es posible que tenga muchos más hijos producto de ser donantes, la mayoría de los cuales fueron concebidos y nacidos en Oregon. Ganza, una pregunta. Cuando una persona dona esperma, él no sabe a quién se le va a donar, digamos. Desconozco la información. Porque en el fondo, claro, él sabe ya, tiene 17 hijos, pero él conoce a esos 17 hijos. Desconozco la información. ¿Se tiene que hacer cargo de 17 hijos? Desconozco la información. Porque 17 hijos, tremendo, tremendo. ¿Cuánto habrá donado? Claro, habrá sido un recipiente de esperma. ¿Caché? ¿Qué sé? Que lo sepa, amiga. Ahora, se supone que era para cinco. ¿Lo habrán hecho firmar así como un contrato así como... Bueno, queridos, queridos estudiantes de la University of Oregon. Claro. El banco de esperma ha abierto sus puertas. Todos los que desean participar, pasen por favor. Y vamos a disponer de profesoras, profesores, porristas, jugadores del equipo de rugby. Y no sé qué, para estimularos. Porque es muy diversidad. Claro. ¿Caché? Yo era la porrista y tú eras como el de fútbol americano. Yo soy Kelly. Yo era el mariscal de campo. Claro. Matt, no sé si acabas de escuchar la información que sonó por los altos parlantes. Yo sé que tú eres un recipiente de esperma. Me lo has hecho saber en todo este tiempo que hemos estado juntos estas dos semanas. En Oregon University. Yo creo que tú le deberías hacer un bien a la humanidad y donar un poco de esperma. ¿Podrías hacerlo por mí? Porque yo estoy imposibilitada de tener bebés. ¿Te gustaría? Porque otras mujeres van a poder tener bebés de tu esperma. ¿Para mí? Para mí. Así yo las podré robar. Ok, Stacy. Me llamo Kelly. Ay, de verdad. Estúpido. ¿Te metiste con Stacy? Stacy es la porrista de la University of Oslo. De Lambda New Bogalú. Claro. De Lambda, Lambda, Lambda. Oye, ya habrán tenido que firmar un consentimiento así como, bueno, necesitamos que dones y si llegáramos a usarla va a ser solo para cinco personas. Oye, y uno cuando, no sé, yo madre, yo mujer, yo fértil, yo voy y digo ya, pachamama. Tú pachamama. Una vez una amiga me dijo, uy, no, a mí Christian me toca, yo quiero embarazar. Y encima le dijo, ay, a la pachamama. Y le fértil. Tú vas y tú vas y dices ya, yo quiero un hijo colorín de ojos azules y que eventualmente pueda medir un metro ochenta. Delgado. Ese es un hijo de la gata pulido. Claro. Yo podría pedir. ¿Tú quieres que la gata pulido sea entre tu hijo? Yo podría pedir eso. No sé. En un banco de esperma. Lo desconozco. En un banco de esperma. No sé. ¿Tendremos hijos nosotras? No sé. Lo desconozco. Ganza, a lo mejor tú que eres muy buena de esto de outdoor, ¿cachai? Tú que eres muy fértil y andas de repente, no sé, regando. Yo soy muy camping. Muy camping, regando como en pastizales y todo. A lo mejor imagínate, tu sperm preñó a una chancha. Y andaba por ahí una chancha. O a un roble. O a un roble. Y aparecieron unas mutaciones, Ganza. Y a lo mejor hay unos renacuajos con tu cara. Sí, Raby. Raby, ¿por qué? Que juntaba todo así de... En un lago. ¿Has visto lo que ha pasado en el lago de Greenwood? ¿Match? ¿Por qué te ríes, Matt? Yo soy tu novia. Necesito tener un hijo, por favor. Y soy porrista. Y soy porrista. Y soy la más popular de Lambda, Lambda, Lambda. La más porrita de América. Amiga, ¿no me ha saltado la mano? Amiga, pero es que tenés sangre. No era esta. Ah, bueno, yo entonces sí. Que tú sabes que yo veo sangre y me desmayo. Te juro. Pero revivo al tiro. ¿Cachai? Eso es lo bueno. Entonces como que tú, cualquiera, me querías pagar. Tengo como catalepsia. Claro, me mostráis el dedo y yo como que me desmayo. Como que fuera el on y el off. Claro. Ya. Ya, pues. Rebidí, no, es que cada vez me dura más. ¿Me entendís? Por un tema de tiempo. Me entendí. Me entendí. Amiga. ¿Qué pasó? Me duele heavy. Vamos al... Vamos a la enfermería. ¿Dónde habrá? Sí, pues amiga, el gitano es de la enfermería. ¿El encargado? El gitano es de la enfermería. ¿De body king? Te puede echar por bidón ayudada. ¿Y todo? ¿Y todo? O si no, un agüita ardiente, algo. Obvio. Porque me desestirilicen. O alguna plantita fértil que te pongan ahí. Cualquier cosita. Obvio. O la make-up manager. Que me ponga una... ¿Cómo se llama? Una toalleta de maquillante con alcohol isopropílico. Obvio. Con lo que limpia las brochas. Obvio. A morir. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que la make-up manager es como adicta al alcohol. Al alcohol isopropílico. Sí, adicta. Pinceles. Vamos a ver más y volvemos en ¿Y qué pasó? No se separen las pantallas de Vía X. Libre expresión. Qué loca la cota. Qué loca la cota. Hace el otro día andaba como que me hizo a Caldery. Me imagino con un cuello de dinosaurio. Waste your leg. Move your leg. Hunt, hunt, hunt. People, people, people. Let me be a drag queen. Extravaganza. Revolución. Extravaganza. Ligla. Naomi. Garsa, vamos con las noticias. Ey, sister. Vamos. Yeah, sister. Yeah, sister. Yeah, we are from Elif. Yeah, sister. Yeah, come on, sister. Go, Minnie. Go, Minnie. Go, 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 Minnie. Y saltando así. Y llenas de trenza. Llenas de trenza y unos tomates. Hola, buenas, cenas. Salud, cenas. Salud, cenas. ¿Qué es esa canción? I don't know with me. Hola, buenas, cenas. Garza, en el ámbito de las separaciones. ¿Qué pasó? Pensé que era un amigo. Demandó al amante de su esposa por destruir su matrimonio. ¿Cómo? Y ganó y recibió millonaria indemnización. El veo titular. Un hombre consiguió una millonaria indemnización luego de demandar al amante de su esposa porque había sido el causante de la destrucción de su matrimonio. ¿Ya? La abogada, Cynthia Mills, llevó adelante la demanda de Kevin Howard por alienación de afectos. Una figura que solo existe en algunos estados de Estados Unidos, señala el CNN en español. Howard indicó que cuando su esposa le pidió el divorcio, llevaban 12 años de matrimonio y que incluso fueron a terapia de pareja para tratar de arreglar las cosas. Sin embargo, el hombre sospechó que algo más estaba sucediendo y contrató a un detective privado, el que descubrió que su esposa estaba saliendo con otra persona. Pensé que era un amigo, dijo Howard, que además señaló que el sujeto era compañero de trabajo de su esposa y que incluso había compartido y se nadió varias veces juntos. Howard terminó separándose y luego demandó al amante de la que se transformó en su ex esposa. Un tribunal de Carolina del Norte le dio la razón y condenó al sujeto a pagar 750 mil dólares, cerca de 545 millones. Galeta de plata. O sea, bueno, eso pasa en Estados Unidos porque acá, o sea, no te... En Carolina del Norte. Sí, porque en Carolina, acá no... Porque no en todos los estados puede ser la figura. No, por no. Por el tema de la figura. Alienación, ¿alienación se llama la figura? Alienación. Alienación de afectos, algo así, una cosa. Qué heavy, ganza. Tú, alguna vez, cuando tú tuviste alguna relación amiga, ¿tú sospechaste de que tu pareja tenía algún amante? Siempre. ¿Cuáles son las señales para descubrir que tu pareja te está engañando? Todas. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Yo era loca igual, yo era loca. Ya, pero no hablemos de eso, hablemos de las señales. Si se lava mucho los dientes, señal de que algo raro hay. ¿Por qué? No sé. ¿No es higiénico? No sé. ¿Cómo va a sacarse el olor de la baba del otro? Mucho perfume. Cuando usa mucho perfume, yo antes no usaba tanto perfume. ¿Cachai? Si quiere tapar un olor de otra persona. Claro. ¿Y por qué lo leabais con uno? Cualquier cosa, ¿cachai? Como si toma... Si se cambia casucillo. Tiene un amante. Tiene un amante. Si respira. Tiene un amante. Cuando va a jugar a la pelota. ¿Patea la pelota? Tiene un amante. O es arquero. Y si no la matea, tiene dos amantes. Si duerme en una cama como horizontal, tiene amante. Si le gusta Madonna, tiene amante. Si cuando está durmiendo hace ese sonido, tiene amante. ¡Ay, qué lindo el sonido! Puede ser como el... Uno, dos, tres. Ha morido. Así, uno, dos, tres. ¡Ay, cuidado! Botando unas pelotitas de ping-pong. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Ay, la chunté! Oye, Gansa, igual... ¡Ay, amigo, una! ¿Cómo? ¡Amiga! Ahí viene. Uno, dos, tres. Le llegó una persona. Sí. ¡Oye, una pelusa! Esa es la que estoy jugando. ¡Ay! Te voy a alcanzar. Te voy a alcanzar. Amiga, tú cuando... Ya, descubriste que tiene un amante. ¿Cómo enfrentas a tu pareja? Es muy difícil. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo sé todo. ¿Cómo fue? ¿Qué estás ahí? Y no decís nada. Claro. Pero decís mucho. Entonces la persona inmediatamente te va a decir algo. Estaba pillada. Raúl, ¿podemos conversar? Toma asiento. Sí, claro. Sí, los que están tocando tus pies son tus maletas. Porque esta noche tú te vas de la casa. No, no vas a sacar a los niños. Los niños se quedan conmigo. Ya tengo la tuición de los niños. Ay, era zorrísima. Quiero que me digas... ¿Qué estabas haciendo el fin de semana pasado en Algarrobo cuando me dijiste que estabas en un viaje de negocios? Ah, sí, en un viaje de negocios. ¿Qué significan estas fotos, Raúl? Ah, ¿qué? No me tires pelotas de ping-pong en este minuto. No, vamos a jugar. No las voy a ir a buscar. No, no juguemos ping-pong ahora. No las voy a ir a buscar. Lo que jugaba. Ya, pero Raúl, ya. Ya, bueno, una vez nomás. José Tomás, tengo algo muy importante que decirte. Tú sabes que yo salí del colegio y no había tenido pololeo con nadie. Yo estoy pololeo contigo desde que llevamos estudiando, que nos conocemos acá en la universidad. Yo llegué al pololeo virgen contigo. Y... Miren lo que tengo acá. Tú sabes que mis familias son todos médicos. Y esto llegó aquí por una razón. Y quiero que me expliques ahora esa razón. No, no, vamos a jugar ping-pong. ¿Cómo se enfrenta a eso? José Tomás de Guiguren. Chadwick. Chadwick. Siéntate ahí, al borde de la cama. No, más afuera. Más afuera. Levanta los pies. ¿Sí? Devuélveme todas las pelotas de ping-pong. Las quiero ahora. ¿Sí? ¡Ay! Tenías tantas. Pero José Tomás. José Tomás. José Tomás. ¿Quién es? Arroba. Gatita69. Ah. ¿Quién es? Típico. Típico gatita69. ¿Quieres saber? Una roba de amantes. Revisé tu celular. José Tomás. Encontré fotos. Encontré videos. Encontré voucher de moteles. Quiero que me diga yo. ¿Quién es Gatita69? Me voy a volver bono. ¿Me entendí? ¿Me entendí? No vamos a jugar ping-pong. Luis. Tengo que hablar contigo, Luis. Encontré demasiado archivo en la nube. Que no están en tu teléfono. Están solo en la nube. ¿Qué significa esto? Marcelo Subercazón. Siéntate en la cama. Chatwick. Siéntate. Chatwick. Y siempre en la cama. Es que siempre en la pieza. Siempre en la pieza. Para que los niños no se enteren. Quiero saber qué hiciste con la crema chantilly. Yo ayer fue al supermercado. Compré cuatro envases. No queda ni una. Y los niños no están tomando ni comiendo helado. Ni lácteos. Si se te acaba la crema chantilly. Tiene amante. Tiene amante, pa' amiga. Tiene amante. Yo igual siempre sospeché de que mi ex me había cagado. Yo lo cachaba porque una vez fue a buscarlo. Lo sospeché desde un principio. Fue a buscarle un gallo al departamento. Claro. A sacar a pasear a la perrita. Y yo así. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es ti? Si sale a pasear al perro con un amigo. Tiene amante. Si todos los días saca a pasear al perro a tal hora. Tiene amante. Tiene amante. Obvio. Yo la revisaba al tiro así como que no quería la cosa. Ay, qué rico que sacaste a pasear a la perrita. Me encanta. Los olores. Los olores y si tenía. Labial. Labial. Como de sketch. ¿No vamos a jugar ping-pong? ¿Por qué jugaban ping-pong? No, ¿y qué hacían? Ay, amigo, me dolen las manos. Garza, vamos a la siguiente noticia. La siguiente noticia en el ámbito de los estudios. Estudios sostiene que Instagram sería la red social más perjudicial para los jóvenes. Qué bueno que ya no somos jóvenes. Qué bueno porque para mí me va perfecto Instagram. Qué bueno que somos viejas, viejísimas y que nos encanta Instagram. No cabe duda que las redes sociales se han convertido prácticamente en una adicción para millones de personas en el mundo entero, especialmente para los jóvenes quienes reflejan a través de esta su realidad o exponen episodios de su vida, ya sea para generar seguidores o sentimientos más seguros. Lleno de comillas. De supuestos. Diversos estudios se han realizado sobre los efectos de las redes sociales en las conductas de sus usuarios. Entre ellos se ubica el realizado por el Royal Society for Public Health del Reino Unido, el cual arrojó luego de un proceso extenso de investigación que la plataforma más perjudicial para los jóvenes y o adolescentes es Instagram, seguida de Snapchat. Para llegar a esta conclusión, los especialistas realizaron una encuesta a unos mil jóvenes entre 14 y 24 años de todo Reino Unido. A través de la misma, se le pedía que calificaran, digo, calificaran a cada una de las redes y que expresaran cómo impactaba en su vida diaria. Una vez realizados los análisis, los investigadores determinaron que Instagram y Snapchat son las redes más negativas porque influyen en la salud mental y el bienestar de los jóvenes. Entre 14 y 24 años del Reino Unido que participaron en una encuesta en la que los seguidores decían si acaso las redes sociales permitían mostrar su ranking. Igual yo creo que cansa que esté como estudio, no sé qué se hace, es como ahora. Porque las redes sociales son como una constante evolución. Ah, claro. ¿Cachai? Porque tú no sé, el fotolog en un minuto. Era muy perjudicial para la gente. El Flickr que después vino, el Facebook, el Instagram, yo tuve fotolog, gansa y yo pasé así como que... ¿Sexar o Antonio? Buscaba todo, no, yo era Electro César. Ah, eso, Electro César. El fotolog, yo era Electro César. Oye, no se ríen. Ay, yo se pasaba a audio, ¿te le iba? Lo que pasa es que yo estaba muy influenciado con el electroclutch, con la misquitín, con pinches, ¿cachai? Con ese tema. ¿Tú te viste? ¿Fotolog? ¿Sí? Sí. ¿Cómo te llamabas? Camila Manson. Camila Manson. Parece que sí. O Lucho Manson. Igual, ahora Instagram, claro, nos quita tiempo, en verdad. Eso yo creo que es lo más perjudicial porque de repente como que uno está todo el rato conectado al celular y yo reviso Instagram, aparte que te llegan fotos, esas fotitos que se autodestruyen con una vista. Con una bomba. Con una bomba, ¡ay! Así es como... Y si le saco captura a pantalla, le avisa al otro, pues, ¿cachai? Eso pasaba la cuestión. Igual lo he hecho de repente. Me dice, hoy me tomaste captura de fotos, sí, para recordarte. ¿Cachai? Bloqueado. Esas otras fotos que también te llegan y tú las puedes ver más de una vez. El otro día yo estaba pensando... O sea, estaba mirando justamente las redes sociales un video que me llamó mucho la atención y... Que voy a empezar a implementar algo. O sea, lo pensé y yo dije, ya, que yo he de hacerlo. Me van a mandar todo muy lejos. Como de cuando nos juntemos, no sé, en mi casa. Chiquillos vengan a la casa, no sé qué, y tienen una cajita. Y tener los celulares en la cajita. Como para conversar, pues. Como que uno va a cualquier lado y uno está así. Y yo dije, el César no va a ir a mi reunión. No, no voy a ir. ¿Cachai? Como que la gente está así... Metía. El otro día había un niño en el gimnasio, en el camarín, así como... Ah, no, ahí es peligroso. Porque te puede estar grabando, te puede estar sacando fotos. Ah, no, no sé, en el pasillo, en un lugar X. En un lugar así como el del pasillo del camarín. Y estaba así, amiga. Y yo le veía el cuerpo y me dolía el cuerpo, ¿cachai? Entonces las personas... Hay estudios incluso que dicen que el cuerpo de las personas se está como encorvando de nuevo. Porque uno está todo el día así, metido en el teléfono, ¿cachai? Claro. Y la gente camina por la calle así, no ve. Y las tendinitis. Y choca, y las tendinitis. Entonces pensaba en eso porque vi un video donde un padre le decía a la familia en la mesa, como, dejen los celulares, nos juntamos el puro domingo y nadie conversa de nada. A mí siempre me molestan en mi familia con eso. Así tenemos reuniones familiares, cumpleaños, bla, bla, bla. Y claro, yo estoy súper... O sea, eres joven. Es como en la película... La muerte le sienta bien. Es lógico. Siempre viva. Viva, forever young. Siempre viva. No funciona. Y de repente se miraba al espejo. Forever young. I'm a girl. Pup, 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 pup. I'm a girl. Y se ponía joven. Igual, pero cansado. O sea, siempre me dicen, pero comparte. El César no vino. Claro. El César no vino hoy día, porque yo estoy todo... Le debe pasar a mucha gente. Pero, ¿qué pasa con las emergencias? A mí me pasa eso. Porque tú, no sé, me llamas mi madre a la una de la mañana, que no es como común que me llame mi madre a la una de la mañana, y de repente así como, mi madre, ¿qué pasó? Yo al tiro así como, ¿qué pasó? Pienso al tiro en muerte, en alguien que murió, que me vienen a dar una mala noticia. Entonces, claro, si tú hacías esas reuniones, Hansa, y me decís, deja el celular acá en la entrada, y yo dejo el celular en la entrada, y viene una urgencia, y yo tengo que correr. La urgencia, lo dejamos todos con el sonido nomás, ¿qué chai? Y la urgencia te la van a avisar por una llamada, no te la van a avisar por un WhatsApp, ¿qué chai? Como se murió la abuela, se murió el papá, hubo un accidente, no te van a mandar un WhatsApp, para que tú veas y veas el doble check, ahí le llegó, te van a llamar. Entonces, podemos tener los teléfonos todos aquí, con sonido, y van a sonar los prr, mucho prr, mucho prr, pero si es que llegan a llamar, tú vas y te acercás, y veis y decís, ah, mi mamá, contesto, pero si dice Juan Grinder, no le contestáis. Ah, bueno, para mí si es una emergencia, si es un llamado de emergencia baby. Bueno, ahí se va a ver las amistades, y los grupos se van a disolver, porque encuentro que, amiga, te lo voy a decir ahora, ¿cachai? Aparte que, todas estamos de acuerdo, y las chiquillas, y lo voy a decir acá en el grupo, para que las chiquillas estén de testigos, y aparte que todas coincidimos en lo mismo. A mí, de verdad, no me incluyan en grupos, me cargan los grupos que hablan mucho. Pero si tú tenés grupo igual. Sí, pero me cargan los grupos que hablan mucho. Que me incluyan en otro. No me agregan a otros grupos que no sean mis grupos. Sí, gaza. ¿Por qué hacen eso? Terrible, como la gente que de repente te habla en las mañanas. El grupo de los papitos. No, de los papitos, que yo tengo un grupo con varios papitos. Buenos días, buen día, que tengan un excelente, buen día, buen día, buen día. No, gaza, somos gárgolas. Somos unas gárgolas. Pero yo duermo de noche, no soy gárgola. Y me da igual rabia. Yo me duermo tarde, sí, me duermo tarde, y generalmente para mí, el día comienza al mediodía. A mí no me cuesta levantarme temprano, gaza. ¿Y julio? Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, me levanto por trabajo y todo lo que estoy, pero me cuesta. ¿Y julio qué? ¿Cuándo comienza julio? ¿Julio comienza en julio? Lógico. El día para mí comienza a ver, me escribió un niño el otro día, y me dice, hola, tanto tiempo. Y yo le puse, ¿tanto? Como un par de días. Es que tú soy tan pesada, amiga. Y me dice, bueno, poco diálogo. Eso sí. Pero como que tanto tiempo, menos de una semana. Pesamos, amiga. Ya, vamos a la siguiente noticia. No. En el ámbito del amor. ¿Qué más? La historia de amor entre dos gitanos que provocó el desalojo de todo un campamento. Piedras, palos y camionetas quemadas. Esa fue la postal que veían desde el domingo los vecinos del sector La Chimba. Todo esto por una historia de amor entre dos jóvenes gitanos y una tercera persona. El problema se originó cuando uno de ellos, Devla, le pidió la mano a su padre. Sin embargo, este se lo negó, pues ya había tenido relaciones sexuales con otro gitano. Y por su tradición, no podía casarse con otro que no fuera este hombre. El padre quería que se casara con ese gitano en la chara, por eso no dejó que se comprometieran chileno. Comentó uno de los gitanos. El problema es que la joven no quería casarse con ese primer amor, sino que con el hombre que le pidió la mano a su padre. Carabineros procedió a desalojar a los gitanos que estaban en el sector de La Chimba. Esto a causa de los constantes enfrentamientos entre dos comunidades de esta etnia. El Jorge Zadig Miranovich, uno de los representantes de la comunidad, comentó que ellos, no tienen nada que ver con el conflicto. No tenemos a dónde ir. Acá vivimos más de 30 gitanos y no se echaron, y acá hay niños, dijo Ganza. Mira, ahí podemos ver. Dejaron la pata. ¡Ay! ¡Cuidado, Gonzalo! Ganza están desarmando la chara. ¡Mira, amiga! ¿Eso es como Irak? ¡Ay, amiga! Pésimo chiste. No es pésimo. Ganza es la realidad que estamos viviendo a nivel internacional. ¡Eh, claro! Es inter... Ah, dije internacional. Internacional. A nivel internacional es internacional. Ganza. Yo debo confesar, aquí en este plató... Esas son como las imágenes que nos llegaban a través del satélite del Golfo Pérsico. De Chechenia. ¿Te acuerdas de eso? Ah, yo me acuerdo de Chechenia. Oye, pero del Golfo Pérsico. Que se veían como los rayos láser verdes. ¡Ay, sí! ¡Qué horror! Ganza, yo quiero confesar en este plató... Amiga, no. ...que yo tuve un romance con unos gitanos. Ya, viste de nuevo. Te van a venir a buscar, amiga, porque ellos no pueden tener romances con gente que no sea de su etnia. ¿Por qué? Porque es ilegal. Ahora van a venir acá afuera con palos y piedras y camionetas. ¿Y cómo la María Salomé con el Sebastián? ¡El día en que Sebastián! ¿Cómo era? ¡El día que Rafael Dominguez! Ya, pero eso era prohibido. Tú no tenés que meterte en las patas de los caballos. No, cansa, pero bueno. Si ellos se andan exponiendo yendo al Fausto, ¿qué voy a hacer yo? Pero... Yo estaba en mi zona, en el Fausto, y de repente se me acerca un guacho. ¿Cachai? Y me dice... Melanco. No. Mirco. Me dice... Yo banco. Me prestáis fuego. Y yo así como... ¿Con esa música? Sí, claro. Me dice... Gracia, chileno. ¿Y tú? Con esa música. ¡Puta, Talibán! Es que yo siempre me doy vuelta. Es que el Talibán no cachola como tiene que... Talibán, en el... Esa música como de comienzo. Tenés que ponérsela cada vez que mi ganza se dé vuelta. Siempre me voy a dar vuelta a DJ Talibán. Vamos desde arriba. Ya. Mi ganza en la escena del Fausto bailando, cuando el gitano le habla. ¡Todavía no! ¡Todavía no va la música! Ya. Primero el texto del gitano. Primero el texto del gitano. Que el gitano... Después lo ponemos ahí y le ponemos un incen. Yo te puedo hacer los dos personajes. Ya, tú hazlo de espalda. De espalda así la voz del milenco. Ya. Ya. ¡Cuando mi gato se dé vuelta! ¡Acción! Disculpa. ¡Cuando se dé vuelta! ¡Estúpido! ¡Acción! Disculpa. Tenés fuego que me prestí. Claro. Y ahí tú volvís. Tú volvís a conversar con tu amigo. Y te dice gracias chileno. Ahora vamos con el gracias chileno. Tipo. ¡Acción! Gracias chileno. No te preocupes. Gracias a ti. ¡Ay! Mira. ¿Y qué más? ¿Qué más? Él me preguntaba el nombre. Él me preguntaba el nombre. ¡Acción! ¡Escena del nombre! Disculpa, chilenos. ¿Me podís decir tu nombre? Claro. Me llamo César. ¿Y tú cómo te llamás? El chiquitán no le dice el nombre. ¡Acción! Me llamo Milenko. ¿Te gustaría bailar esta pieza conmigo? Claro. Bailemos Milenko. Claro. Vamos a darle un aplauso a DJ Talibán que aprendió. Muy bien, DJ Talibán. Lo podríamos convocar para ahí. Para ahí, pero amiga. Y que vaya así, así sin polera. Claro. Sin polera y mostrando pierna. Sí, abollilla. Oye, no. Es que bueno, Milenko. Buena onda, Milenko. Todo lo que tú querés. El primo y el... Milenko Malinovich. Milenko Malinovich. Y no di los nombres, que te van a venir a buscar. Y me regaló unos sartenes de verdad, de cofre. Pobre, precioso. Un wok. Yo unas pailas de huevo, garza. Yo me las hago ahí, ¿cachai? De huevo con tomates. No, y me decía así como... Te quería... Te quería regalar. ¿Qué es lo que es? Ah, el regalo. ¡Eso era el regalo! ¡Acción! Disculpa, César. Te quería regalar estas pailas de huevo. ¡Acción! Digue, Talibán. The last one chance. ¿Ok? To impress and save yourself from elimination. Good luck and don't fuck it up. ¿Qué es lo que es? ¿Era, amiga? El del regalo de los huevos. El regalo. ¡Eso era del regalo! ¡Atención! ¡Estén atentos! Las pailas. ¡Acción! César. Te quería regalar esta paila de huevo. Pasarme los huevitos a la copa. Y fritos. Y todo. Y todo. Gracias, Milenko. Y se llaman con un beso de amor. Y con el final de la teleserie. Busca el final de la... Busca música de final de teleserie. Busca música de final de teleserie de Ita Libra. La clásica de TVN. La de TVN. Búscala. Voy a esperar acá hasta que la tengas. Final de teleserie. Porque ya va a soñar con un beso. Esta, esta. Ya. No la pongáis antes del beso. Pero primero yo me voy a dar la vuelta a DJ Talibán. ¿Cachaco? Yo dije que tienen los dos tracks listos. Play, rec. Claro. Paus. Él me va a pedir pololeo. Yo le voy a decir que me voy a dar vuelta. Primero Romané. Después nos vamos a dar el beso. Final de teleserie. Sí. ¿Ya? Vamos con... Chicos, yo sé que hemos tenido una jornada muy larga. Pero tenemos que terminarlo. Y estamos ya en el último capítulo. Escena de la pedida de pololeo con el beso final. ¡Acción! Chileno César, yo quería esta noche de luna llena aquí en Tunquén pedirte que si quieres ser mi Salomé. Sí, Milenko, quiero ser tu Salomé. Chileno César y Checle, no clemblané. Gracias. No estoy emocionada. Disculpa. Disculpa. Amiga, espérate. No, espérate que me llegó aquella información. And the Oscar goes to... Suspenso, DJ Televán, suspenso. And the Oscar goes to... Para el papel principal de reparto. Por ser la que más reparte. César Muñoz, from Chile. El vestido, espérate. Pasarlo por este tema. El premio, el tema. Amiga, adelante. No, pero tiene que pasar como la modelo, como la modelo. Thank you. Oh, thank you. Thank you. Quiero... Quiero agradecer, sobre todo a mi familia, sobre todo a la persona que me inspiró a ser este personaje, a Milenko. Y quiero hacer la última vez la mirada que me caracterizo en esta telenovela. Y la versión en el cine, la versión en el cine. Y próximamente se viene la parte dos. Esta es tu cámara, esta es tu cámara. ¿Ok? No, acá esta es tu cámara. No, acá. No, acá. Ya, ya. Esta es tu cámara. Ay, estoy confundida. Todas son tus cámaras, todas son tus cámaras. Para ustedes va la última mirada, ¿ok? Lo vamos a hacer en tu cámara. Te vamos a captar en tu cámara. Ya. ¿Uno? Ay. Para que sea como el clásico que tú siempre habías hecho. Sí. Vi todas tus películas. Ay, gracias. Para todos ustedes hoy. Gracias, Penélope. Eres mucho más delgada en persona. Ay, Penélope, me estás saludando. Eres muy delgada en persona. Sí. Javier Bardemola. Sí. Antonio. ¿Cuál era la escena que quería hacer usted? No, la última mirada nomás. Ah, la mirada final. Mirada final. ¡Mirada final! ¡Gracias! ¡Y que viva el cine! ¡Y que viva el cine! ¡Adiós! ¡Nos vemos el lunes en otro capítulo de ¿Qué pasó? ¡Chao! ¡Chao! ¡Gazo me encantó! ¡Me inspiras! ¡Me inspiras! ¡Te juro! ¡Muyapi growl no! ¡Ah! ¡ shine! ¡Muyén! ¡Pbras,this! ¡Muy en 게 muy bien! ¡Panimy flor! ¡Ya, pues! ¡You LloydTard yacar. ¡Lo vamos a más! Kela mérdenecion. ¡Parte, eso está bien! Gracias.